¿Qué es la vacuna? La vacuna tiene una variante de la cepa A del virus, que es la H3N2, que por primera vez se va a realizar o tiene como componente la vacuna. Eso determinó que de alguna manera u otra se demorara un poco el lanzamiento de la vacuna y sobre todo la fabricación de la vacuna porque es una vacuna absolutamente nueva. No tiene nada que ver con el año pasado. La gente que se vacunó el año pasado, en el 2014, de vacuna de la gripe, en este momento no tiene ningún motivo como para no vacunarse, ya que, vuelvo a repetir, la vacuna es nueva. Yo quiero repetir una cosa que recién comentábamos con los compañeros que estaban periodistas, era cómo está hecha la vacuna. La vacuna, para desmitificar un poco el miedo, digamos, a la misma, está hecha, y yo traje esto que el año pasado algunos fueron críticos, pero quiero que aprendan esto. Este es el virus entero. El virus entero se mata, digamos, no se mata directamente y se toma de la cápsula un pedacito de la cápsula y con este pedacito de la cápsula, con esto se hace la vacuna. Es decir, que no tiene absolutamente nada que ver, digamos, que puede un paciente enfermarse o que la vacuna pueda enfermar. Por otra parte, una de las indicaciones más importantes de la vacuna es la tolerancia en las mujeres en el embarazo en cualquiera de los tres trimestres. Razón por la cual, eso de que me vacuné y me engripé, no es una realidad porque la vacuna no produce más que algunos pequeños efectos secundarios que son fácilmente solucionables. La primera parte de la vacunación es personal de salud y aquellos individuos que tienen mayor riesgo, digamos, que son las embarazadas y las puérperas. Las embarazadas en cualquier momento de la gestación, primero, segundo, tercer trimestre, no tiene inconveniente. ¿Por qué? Porque es una vacuna de virus muerto, o sea, no hay un virus que esté involucrado. Y, bueno, las puérperas, hasta el egreso de la maternidad, máximo 10 días después. ¿Por qué? Porque hay un intervalo en el cual no podemos vacunar a los chicos, que ya nos va a explicar el doctor. Y entonces se vacuna a la madre para que tenga los anticuerpos para protegerlo, hasta los dos meses, seis meses, perdón. En la segunda etapa se va a vacunar a todos los individuos entre seis y 24 meses. Tienen que tener dos dosis de la vacuna antiviral, que es especial para ellos. Y después, a partir del 18 de mayo, bien digo, niños y adultos de dos años a 64 años. Principalmente aquellos que pertenecen a grupos de riesgo, aquellos que tienen su inmunidad en menos por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de tratamientos. Recuerden que los diabéticos, por ejemplo, que tienen problemas inmunitarios, no responden igual, deben ser vacunados. Los bronquíticos crónicos, los tabaquistas, los enfermos cardíacos, los que estén haciendo algún tratamiento con corticoides. Todos aquellos que tienen su sistema inmunológico deprimido por alguna causa, deben ser vacunados con la vacuna antiviral. Y a partir del 23 de mayo, las personas mayores de 65 años, sin orden médica, perdón, y que no tengan obra social. El PAMI y IOMA, que son las dos obras sociales, digamos, con mayor cobertura, tienen la obligación de brindársela a sus afiliados. Gracias por ver el video.